Lo que hay chicos, partidilla con la blue de aquí, vamos a ver qué tal, a ver cómo nos va A ver qué pide chiquis, a ver qué tal, eh, partidilla rank legendariamente, y a ver cómo nos va, ¿no? Y bueno, las partidas son más complicadas, así que voy a ser un poquito más callado que de costumbre Porque sinceramente no te creo contra gente que es muy buena, o muy buena sinceramente, de plano Y ya está, ¿no? ¿Quién es el que está por ahí? ¿Quién creo que está por ahí? No lo veo, eh Ahí debía Esa robó la mecánica, ¿verdad? Fue algo que la dio No te vi mecánica, ¿dónde está la mecánica? Esa lo escondía, ¿verdad? Esa por aquí arriba, ¿verdad? Sí, eso por aquí arriba, ok No pasa nada, ya está, o sea, queda sin robar, eh De acá en la mitad de robar, mejor dicho Dale Sí, vamos para allá entonces, eh Será por aquí la mecánica, o sea, ¿verdad? Será por aquí la mecánica, o sea O sea, vamos a irnos por allá, por abajo, eh Vamos a irnos por allá, por abajo, eh Mucho mejor Mucho más, mejor Vale Vamos a irnos por aquí Vamos a irnos por aquí la vuelta Amiguito cróvata ¿Qué estás haciendo, amiguito cróvata? Bueno, te sigo, amiguito, amiguito cróvata What the fuck Bueno, te sigo Hola Ya está, ok Igual la mecánica no tiene robol como tal El otro se tiene una máquina en el medio, creo Si no me equivoco, ¿verdad? Anyway Resentamos ¿Qué máquinas es en el otro? Las otras es en la máquina y en el fondo, ¿verdad? Ok Ok, ok, ok Ponemos aquí el espejo Fuck 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 Ok Ya está Muy bien Ya está Tiene que venir el cubo y ya está, sinceramente Ahí se va el otro por allá, ¿no? ¿Qué momento has ido? Ah, está por aquí Ok Sí, viene el cubo y ya está, cuidado Qué hijo de perra, ¿eh? Ok 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 No hay que irme por este hijo de su madre, ¿sabes? Porque es más jodido que Debería venir al cowboy, ¿verdad? Debería venir al cowboy, no se lo ve, ¿sabes? Como tal Aunque igual el señor también es jodido, ¿eh? De cojones, o sea Voy en pussy Vamos, antes de que se levante Que se va a levantar, estoy casi seguro, ¿eh? ¿Se viene por aquí o qué? Ok Igual ya ni pelea por aquí, ¿eh? Lugar inseguro Eh, bueno Se ha curado un mercenario, ¿sabes? No sé cómo rollo se está curando a esa gente ¿Cómo rollo se están curando? Dos, uno Cuida, cuida, cuida Muy bien Se oye el golpe igual Porque igual no lo voy a poder hacer Hacer un terror show, ¿eh? Como tal No se puede hacer terror show aquí Es complicado Ahí está Va a venir al cowboy, ¿verdad? Ese cochino acróbata, ¿sabes? Cae por el medio Deberían ponerle un límite o algo Para que no caigan por aquí, ¿sabes? Vamos Y viene por ahí el cubo verde, todo ahí El callejón de remel Debería Vas a ir para la silla, tú lo sabes, ¿no? Si sigues haciendo esa soncera, ¿eh? Vale Tira por ahí Tira por ahí Ok Te haces perder un huevo de tiempo, amigo Este tipo se ha levantado, ¿eh? Pesadito Lo voy a querer quitar, ¿eh? Ven, ven aquí Hijo de remel Ven aquí Qué jodidas Qué jodidas esta gente, ¿eh? Qué jodidos Ok Cuidado que me acaban de hacer maquinaria Le pego al mercenario, ¿eh? La mecánica no creo que pueda hacer nada como tal Así que es completamente useless No te voy a dejar tomar porque lo acabes, ¿eh? Atención de aquí No se está por aquí detrás, ¿eh? Qué cowboy de mierda, ¿eh? Que está tocándome las pelotas Ven aquí, hijo de remel Pesadito, ¿eh? Pesadito Ya está, palo ahí Super bien, desasqueroso, ¿sabes? Por este cowboy aquí cochino Que me hace perder un huevo de tiempo Voy a empezar a bañar cowboy, ¿eh? Apenas este tipo de aquí conectado Porque siempre se ve al inicio de la partida Siempre se ve al inicio de las partidas Un poquito el nombre Durante unos cuantos segundos, pero se ve En fin Ok, chicos Party ya con el guionista Vamos a ver qué tal, ¿eh? Ese mapita de aquí lo odio, sinceramente Para Rankeds es una caca, ¿eh? Porque aparte de que tienes un montón de segundos pisos Te pueden saltar de ventanas infinitamente como tal Si no traes este Para tapar la ventana así, esa cosa Te lo pueden saltar de aquí hasta Pekín, ¿eh? O sea Todo el día, toda la noche y sin parar, ¿eh? Está por ahí el Prospector, ¿verdad? Creo, si no me equivoco Sí, va por ahí el Prospector, ¿eh? A ver si lo casamos en tiempo récord al Prospector Si no, pues no, ya está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nice Tiene la velocidad de aumentado Ok Ya está Bueno No me he demorado tanto Pero tampoco ha sido una gran cosa, ¿eh? Como tal Cuidado, porque no sabemos Ok, vine por ahí el Ya está Ya está Cuidado Cuidado, eh Cuidado, güey, güey, güey Ya está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó? Pesadito, ¿no? Este tipo Oh, shit Aquí se ha encargado, ¿eh? Ok, quiero dos máquinas ya, ¿eh? Se acaba de ir por atrás el otro tipo, ¿no? Ahora que lo digo Puedo decir el Prospector Por atrás, ¿no? Se levantó y todo, ¿sabes? Bueno, será por el Foror, ¿eh? Que me queda ¿Qué pasó, Master? Lo que pasó, ¿eh? Go ya esta, al suelo dios mio como le dura el day turner por poco le dura 2 años y medio que pasa aqui para lo menos aseguro el empate con este tipo no te quedas viene el prospector creo no? ahora te lo digo nice al lado vi no hay que hacer cuerda de aqui te ayuda un huevaco eh te ayuda un huevo de acuerdo eh como tal ven 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 por que te vas por alla que paso master que paso master que paso master que paso master muy pro muy jodidos eh los 4 especificamente hechos y nacidos para estar fasteando al hunter como tal y todo que paso y todo que paso que paso y todo que paso que paso Gracias por ver el video.